A la torre, loco, ¿por qué no había venido yo para acá, para Ciudad de México? Chulada de mujeres, chulada de personas. Aquí seguimos dando serenatas a desconocidas. Les recuerdo, yo nomás llego, les canto y les doy su florecita, no se me asuste. Así que comente y comparte y yo ya me voy porque allá ya vi una muchacha. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague gosamente en ti. Tú, ni locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir, tú. Tú, adherido a ti, entre cada tumor, entre cada célula vives tú. ¡Tarán! ¿Te gustó? Sí, quieres... ¿Te gustó? ¿Te asustaste o qué pasó? Poquito, poquito. ¿Pero por qué? ¿Tan feo canto? No, pensé que me ibas a hacer algo. ¿O cantarte? ¿Te dices de nato? ¿Quieres que te dé una moneda? Pues si la traes, échela, porque si me ando... No, no es cierto, no, no es cierto, no ando cobrando, no, para nada. ¿Ando ando serenatas y así nomás? ¿Hace cuánto que no te dan una serenata a ti? Mucho. No te creo porque sí estás demasiado bonita porque no te ando una serenata. ¿Qué pasó? No, hace mucho. ¿Hace mucho? ¿Tienes pareja? No. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, pues no. ¿Para qué? ¿Qué le haces? ¿Para qué? Aún, aún. Ah, aún, ok, bueno. ¿Y flores? ¿Sí te gustan las flores? Sí, sí me gustan. ¿Mucho? ¿Y hace cuánto que no te dan una flor? No me acuerdo. Pues con todo el respeto que usted se merece, señorita, eso es para usted. Ay. Esta sí te la voy a cobrar, son 35 pesos. Ok. No, no, no te voy a cobrar nada. ¿Y por qué viene la vida? No, 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 así bonito, un detallito nada más, ¿está bueno? Sí. ¿Y por qué andas solo? ¿Qué onda? ¿Estás esperando un compo o qué? No. ¿Un novio pretendiente? No, de hecho estoy esperando a mi mamá. Ah, ok. Sí, ahí viene. Ahí viene. No manches, ¿sí es tu mamá? Sí. ¿No es tu hermana? Señora, me viene como que si me va a pegar algo, no le está haciendo nada a su hija, ¿eh? Me está caldando esta hora. Buenas tardes, ¿cómo está señora? ¿Todo bien? Muy bien. Ah, ok, está bueno. Pues yo cantando aquí dando serenates, ¿le gustan las serenates a usted? Sí me gustan, pero no son desconocidas. Me estaba cantando. No, tiene un detallito nada más. ¿Y le pido a qué? ¿Eh? Pues que está muy bonita, a su hija le sale muy bonita. ¿Cómo le hace? Claro. Bueno, también vean nada más la fábrica, ¿verdad? Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Tiene una hija muy hermosa, suegra, la quiero, digo, la quiero felicitar, señora, y pues que tenga un bonito día. Gracias. Cuídate mucho. Sí también. Qué ojo, qué bárbaro, qué cara, qué todo. Vámonos. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. ¡Ay, qué bonita! Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. ¡Ay, güey! ¡Qué cosa! ¡Qué bonita sonrisa, muchacha! ¿Cómo te llamas? Alondra. Alondra, muchísimo gusto, Javier. ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿de cuántos no? No, no empieces, porque la voy a cajetear, la neta. ¿Tienes novio? No. Este, ¿hace cuánto que no está en una serenata? Nunca me he dado una serenata. No, me digas eso, tan bonita que está, muchacha chihuahua. ¿Y las flores te gustan? Sí. Ok, si usted me lo permite, con muchísimo respeto, esto es para usted, corazón. Me da mucha pregunta. No, para nada, mía. ¿Puedes mandar un besito aquí a la cámara? Ahí sí. ¡Ay, qué coqueta, qué bárbaro! ¿Cómo voy de aquí, loco? Me empezaron a temblar las piernitas. Muchísimo gusto, corazón, cuídense mucho, ¿eh? Bye. Bye. ¿Cómo poder confesarle, gritar todo lo que siento? Que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo. Ni siquiera se imagina que llena mis pensamientos. Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero. Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle. En cada noche están en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño. Hasta ahí, porque ya me estoy enamorando acá. ¿Cómo te llamas? De Bonito Campo. Ah, muy chévere. ¿Dónde eres? De Colombia. Ay, arriba Colombia, bendito Colombia. ¿Qué andas haciendo por acá, corazón? Ve a Conociendo. Ah, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Como dos meses. Ah, ¿y te ha gustado México? ¿Cómo te ha recibido? Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta en México, la neta? La cultura. Ah, ok. Y todo lo colonial que siempre conserva, muy, muy bonito. ¿Y te has tocado una serenata? No, jamás. Ah, bueno, pues es la primera. Qué gusto que sea la primera. ¿Y te gustan las rosas? Sí. ¿Hace cuánto que no están en una flor? Pero me gustan más plantadillas. Ah, sí, claro. Pero sí, un detallito. ¿No te gusta? Sí, una sí, pero así es cuando le llegan a uno con ese Ramón. Ah, pues esto es para ti, corazón. Ay, gracias. Para que conserves esa linda sonrisa. Qué bonita cara, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, todo. ¿Y tienes novio? ¿Tienes pareja? ¿Cómo por qué no? No sé. No mentiras porque soy muy andariega, así es. Ah, ok. Andas de aquí para allá. Ah, bueno, está bien. Pues muchísimo gusto. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, qué bonita estas corazones. Espero que sí te haya gustado la serenata, ¿eh? Claro, porque no me he cantado otra naranja. Ah, claro que sí, mire. Con esta nunca le fallo. Escúchala bien, ¿eh? No, mentiras, no sé qué canción me pueda fallar. Escucha esto, ¿ok? Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan en secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Bueno, qué bueno que le guste. Jessica, bonito día. Espírate mucho, gracias. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. ¿Le gustó la serenata, acá? ¿Son pareja ustedes? ¿Son novios o esposos? Esposos. ¿Ya cuánto llevan de casados? Ya, 15 años. ¿15 años? ¿Ya sé cuánto que no le llevas una serenata, carnal? Ah, a lo mejor, no es tu mood, no es tu rollo, ¿verdad? ¿Y rosas hace rato que no le regalas rosas, qué? Es un poquito más seguido. ¿No más seguido? Ahí te va a carnal, mira. Échela, échela, cárrala. Ahí está, lásela, señorita, por favor. ¡Ah, hijuela, qué bárbaro! ¿Son de aquí, de Ciudad de México? No, de Campeche. ¿De Campeche y qué andan haciendo por acá? Paseando. Ah, ¿y cuánto, cómo los ha recibido Ciudad de México? Bien, bien. ¿Al fregazo? A la gente, más como otra vez, que hemos venido, que está lleno. Hasta el tope, está bueno. Pues espero que sí les haya gustado la serenata. Que tengan un bonito día. Fíjense, bye. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Y si hay un capricho que no has realizado. Y si hay un espacio perdido en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías. ¿Le gustó o no le gustó? Sí. Uy, uy, eh, eh, eh. Ahí viene la música. Señorita, si usted me lo permite, déjeme darle una florecita. Ay, gracias. ¿Cómo se llama usted, corazón? Karen. ¿Karen? ¿De dónde eres, Karen? Costa Rica. ¿De Costa Rica? Sí. ¿Y cómo te ha tratado México? Súper bien, me encanta. ¡Huela, no digo nada! ¿Qué, qué? Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta de Ciudad de México? Son demasiado amables. Muy pura vida, muy pura vida, de verdad. Eso es todo. Échale, viejo, échale, échale. Bueno, 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 bueno. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Una buena vida, viejos! Sí vamos a despedirse en Anotas a Desconocidas. Cuídense mucho, comente y comparte. Arribense ánimos en Anotas a Desconocidas. Arriba, 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 arriba.